¿Un reglamento y la gente? Oy, ya tú sabes mami Tu favorito baby Ya, yo, ahí Yo ya veo mi victima Baby, me voy pa' ti Y si me acerco es porque quiero que bailes así Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 yo 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 Muévelo, mami, sabes que soy el papi El más chulo, más duro de to'l party Y yo veo la manera que tú lo meneas Con una tanga hasta arriba y pura arena Yo cero, mami, que eres muy tropical Si bailamos hasta el fin, entonces vamos a sudar Nos metemos a la ducha y comenzamos a nadar Rumbo a la cama pa' que comencemos a jugar Yo ya la secuestré, nosotros nos fuimos del party No quiero conversar, solo quiero bajar tu pantalón Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 yo 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 Hasta abajo, mami, quiero que te pongas low Obedece lo que dice tu favorito, Fabio Sigue, baby, que tú un buen cardio Yo escuché que eres la más dura del barrio Ella está suelta, se da la vuelta Lo pone en reversa y no se queda quieta Yo ya sé mi meta, ella quiere que le meta Quiere que la come, que la devore completa Novio o no, ve, olvídalo Que salió el sol, soy Omar el don Dígitos del phone, dime cuáles son Dime la ubicación pa' encontrarte de nuevo Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 yo 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 Ya tú sabes, baby girl Siempre cuando yo llego a la fiesta Tengo esa vista de águila Para siempre encontrar esa buena que me gusta Como ella baila For real Tu favorito, baby Y esta vaina nunca para Sigue Yo ya veo mi víctima, baby Me voy pa' ti Y si me acercó es porque quiero que bailes así Muévelo, 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 mami Muévelo, 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 yo Muévelo, 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 mami Muévelo, muévelo, el ecuatoriano